Solo dime una cosa, si la vida es de color de rosa, ¿por qué complicas de esa manera? ¿por qué complicas las cosas? Si te digo que te amo, no me preguntes por qué, te mentiría si te clamo, que ni yo mismo lo sé. Amar sin complicaciones, amar sin perder ternura, creerse y tener pasiones, buscar siempre la hermosura. Solo aumenta el cariño, sueña conmigo sin quimeras, y sé feliz como un niño al llegar la primavera. Dime siempre que me amas, aumenta nuestra aventura, y dime que lo proclamas, que nuestro amor dura y dura. Amar sin complicaciones, amar sin perder ternura, creerse y tener pasiones, buscar siempre la hermosura. Solo aumenta el cariño, sueña conmigo sin quimeras, y sé feliz como un niño al llegar la primavera. Dime siempre que me amas, aumenta nuestra aventura, y dime que lo proclamas, que nuestro amor dura y dura. Amar sin complicaciones, amar sin perder ternura, creerse y tener pasiones, buscar siempre la hermosura. La hermosura.